¡Suscríbete al canal! En este momento olvidarme de todo y pensar nada más que en entrenar, en mejorar, en liberar. La mujer pues parece que va quitando un poquito esos baches y esos miedos que a veces tenemos. Es un deporte tanto de mujeres como de hombres. La pieza más poderosa es la dama. La dama es la que mejor movimiento tiene, la que llega más lejos en el tablero. Más seguridad en mi día a día. Ahora siento como que me puedo proteger y no necesito otra persona que me tenga que proteger a mí. Lo muy importante es saber perder porque tanto en el baloncesto como en la vida hay veces que las cosas no van a salir como tú quieres y es una forma de aprender a saber llevarlo porque igual en un partido no tiene una gran importancia pero luego en algo fuera en la vida sí y al fin y al cabo están conectadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!